qué tal mi gente de super boxeo y bueno acabamos de ver la cartelera desde miami por da sony dance latinoamérica para todo el mundo y por y es bien no sólo para mexico la cartelera de el número uno libra por libra saúl canelo álvarez contra amni gildirim una cartelera donde pues la mejor pelea era rey martínez contra mac williams arroyo y se cayó por lesión de la mano del rey pero esta pelea la que era la semi estelar cambió de momento en una en la que se enfrentaban mac williams arroyo contra abraham rodríguez es decir que abraham rodríguez si dio su peso y por eso la pelea es por título interino del cmd de las 112 libras y la pelea semi estelar de arroyo contra abraham rodríguez el rival de último momento pues una pelea donde rodrí donde se notó la diferencia de que rodríguez venía de un peso inferior vimos un primer round donde arroyo salió llaveando llaveando al cuerpo el choco combinaba se desplazaba y se movía y cerró con una buena combinación creo que este es el mejor round del abraham el choco rodríguez luego de eso desaparecen toda la pelea vemos un segundo round donde rodríguez tira gancho de izquierda arroyo mete muchísimas manos derechas muchísimos jabs muchísimos golpes y combinaciones que se notaba que arroyo era el natural en el peso y que todos los golpes de rodríguez no afectaban arroyo más lo de arroyo sí afectaban a rodríguez en el tercer round ya vemos un arroyo decidido que sale a cortar el ring a presionar con presión combinaciones de golpes de tres y cuatro golpes combinaciones rodríguez retrocede intento usar el llave y los desplazamientos pero arroyo se ve muy superior en este ram presionando totalmente cuarto round arroyo lo dominó con ganchos y combinaciones ganchos un upper preciosísimo y envió su rival a la lona su rival sobrevivió el arresto del round y quedó ido en la esquina yo pensé que inclusive su esquina iba a parar la pelea pero no lamentablemente sale al quinto round arroyo sigue comentando unas combinaciones de golpes que llegaban clarísimos un upper que es letal que que rodríguez queda mal y ahí mismo el encargado de la comisión por pedido de la esquina para la pelea arroyo se convierte en nuevo campeón interino del cmv con pique yo en el quinto creo que arroyo hizo lo que tenía que hacer ya que este era un rival de ser en plazo era de una división inferior y esta noche se notaron dos cosas arroyo estaba listo para una pelea ante rey martínez una pelea de título mundial cosa que ayer se me olvidó decir no es lo mismo prepararte durante meses para una pelea de título mundial ante un peleador como rey martínez que puedes bajar de nivel ante un peleador que no es de la división y que vino con horas de anticipación que dio el peso cosa que no estaba obligado a hacer pero lo dio para la pelea y pues bien por rodríguez el hecho de aguantar tanto pero se notó la diferencia de nivel arroyo se estaba peleando preparando para una pelea de título mundial y rodríguez fue llamado de una división inferior hizo lo que pudo arroyo superfluo de momento lo que yo quiero ver de arroyo es su enfrentamiento contra rey martínez porque si sale un arroyo igual de preparado que éste vamos a ver una guerra cuando rey martínez vuelva y bueno vamos al esperar al estelar la defensa obligatoria no del título cmv saúl canelo álvarez ante su retador amni gilding defendía su supercampeonato super mediano de la mb y el super mediano del cmv ante el de ring sus títulos unificados vimos un gran uno que empieza con canelo con los ganchos que llegaban a la guardia del ring los ganchos los operes que entraron muy claro suya y en línea sólo tiraba ya débiles canelo conectó al cuerpo y trabajó el cuerpo muy fuerte durante todo el rango lo más curioso de este rango es que el referí señaló un golpe bajo que no fue bajo también lo trabajó muy bien en el rango segundo rango vemos un canelo que empieza tirando combinaciones un gancho un oper tira oper gancho y luego oper y con eso y el de ring se siente trabaja el cuerpo y el de ring lo siente le siguen entrando los operes de manera repetitiva canelo estaba usando mucho ese opera afilado y lo presionó todo el ramón y el de ring que le llegó todo y que se notó que ya ese trabajo al cuerpo lo estaba minando porque bajaba las manos y le entraban muchos golpes de poder vemos un tercer round donde canelo sale combinando y luego de un jab de izquierda y un recto de derecha y el de ring se va a la lona y termina mal canelo se le ve encima le tira oper se le tira ganchos ve que no lo puede noquear bajo un poco el ritmo y sigue tirando golpes de poder y el de ring termina el haga un desecho y un poco oído su esquina le dice no estás tirando no estás tirando te voy a parar la pelea y le dice un poco oído y su esquina hace lo que tenía que hacer que era parar la pelea lo habían destrozado en tres tramos estaba ido no tenía mucha respuesta y era una pelea con diferencia de muchos niveles canelo no queda rápido allí le ring hace lo que tenía que hacer era favorito 51 en muchos casinos en otros 100 a 1 y canelo nuevamente ahora se quita la mandatoria del se me ven encima y en la entrevista post pelea anunciaron lo bueno porque muchos están criticando allí le ring verdad pero ahora canelo demostró que su intención es unificar y en la entrevista post pelea se anunció que viene canelo saunders para marzo creo que no hay crítica canelo está dando de qué hablar hoy enfrentó a un rival de menor nivel verdad pero se mantiene con actividad y ahora va por su tercer título en la división ok te doy un rival malo pero te doy un rival buenísimo otro campeón se anuncia canelo saunders creo que fue lo mejor de esta noche además de la victoria del interino de arroyo lo que sigue para canelo es el interino es el campeonato de la omb ante saunders una muy buena pelea y canelo enseña que sus planes son pelear contra saunders pero nada me gustaría recordarte que me sigas en instagram como arroba super boxeo dame tu opinión de la pelea de arroyo que te parece arroyo cada vez más cerca de ser campeón mundial dame tu opinión de como canelo le pasó por encima y el link pero más importante dame tu opinión de canelo saunders quien ganará para ti esa pelea recuerda darle like a este vídeo activar la campanita y suscribirte a mi canal este fue otro vídeo de super boxeo